La primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie, Shiloh, se suma a la lista de hijos de famosos que han manifestado inconformidad con su género y han decidido cambiar de sexo. La prensa siempre destacó que Shiloh, de 11 años, lucía varonil y en una entrevista su padre dijo que ella prefería que la llamaran Jan. Pero también hace poco la cantante venezolana Karina anunció el inicio de la transición formal y física de su hija Hannah, de 11 años, quien se convertiría en Shander al inyectarse inhibidores de pubertad para detener su crecimiento femenino. Y uno de los casos más reconocidos también es el del hijo de la congresista republicana Eliana Ross Letinen, quien pasó de ser Amanda a Rodrigo. Rodrigo Letinen, hijo de la congresista estadounidense Eliana Ross, fue Amanda hasta 2007, cuando a través de una carta le expresó a sus padres que era transgénero. La incomodidad que sentía con su sexo, con el que no estaba identificado, es la que experimentó también el hijo de la cantante venezolana Karina, quien aunque nació con partes íntimas femeninas, desde pequeño prefería los carros y las pistolas antes que las muñecas. E.J. Johnson, hijo del reconocido basquetbolista Magic Johnson, le llamaba más la atención las pasarelas y la moda que las canchas de baloncesto. Uno de los casos más destacados es del hijo de la cantante Cher. Nació como Chasity y en 1995 se declaró gay. Más tarde, en 2009, se sometió al bisturí para el cambio total de su apariencia. Y ahora uno de los más sonados es el de la hija de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie. Recientemente Shiloh, quien siempre se ha hecho llamar John, dijo que quiere que todos la consideren un niño y la traten como tal. Era común verla en eventos con cortes de cabello y ropa masculina. Escogía shorts en vez de faldas e incluso usaba corbatines para las primeras de las películas como sus hermanos. Sus padres han manifestado que la apoyan incondicionalmente, que es la recomendación que hacen los psicólogos ante este tipo de situaciones. Que les den libertad de expresarse y no los obliguen a que actúen como ellos esperan o quieren que sean. Además, explican que pese a que todavía falta mucho por lograr en la lucha por el respeto a los derechos de la comunidad LGBTI, actualmente la sociedad es mucho más abierta y tolerante sobre estas decisiones. Por lo que la transformación tiende a ser un poco más sencilla tanto en el grupo familiar como en el ambiente escolar y laboral. Vamos a establecer contacto en Miami, Florida con Rodrigo Hey Letinen, hijo de la excongresista republicana Eliana Ross Letinen, quien al no identificarse con su género de nacimiento decidió someterse a un proceso de transformación. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN24 para conocer más de su caso. ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta que no se sentía mujer, que era el sexo del género con el que usted nació? Bueno, muchísimas gracias para invitarme. Buenos días. Para mí, cuando yo estaba creciendo, yo no sabía la razón porque yo estaba sintiendo como yo estaba en una neblina. Yo nunca me sentí cómodo y yo no sabía qué era la razón. Cuando yo me crecí, aprendí sobre otras personas transgénero y era como por fin había una luz en mi vida. Yo he sido muy afortunado que mi familia me ha aceptado como un hombre transgénero. Es decir, que nací como niña y ahora vivo cada día como el hombre que yo soy. Y gracias a Dios ahora tengo la aceptación y puedo vivir sin discriminación y tengo carrera y soy casado y todo eso. Pero para muchas personas transgénero sufren todavía de la discriminación. Y porque eso es la razón por la que es tan importante que hablemos sobre este tema. Claro, que sea abierto y que la gente entienda. Y creo que también esa fue una de las razones por las que decidimos hacer el tema también aquí en la mañana. Un poco para quitar ese tabú que hay de hablar de estos temas. Ahora, Rodrigo, ¿en qué momento, a qué edad dices tú, no soy niña, yo no me siento niña, pese a que mi género con el de nacimiento así lo indica? Y decides tomar y dar un paso hacia adelante y tomar la decisión de iniciar esa transformación. Bueno, para cada persona transgénero es un proceso diferente. Para mí, mi gran momento era en conocer a otros hombres transgénero. Muchas personas se sorprenden en aprender que hay hombres transgénero, no solamente mujeres transgénero. Y para mí, tener por fin la oportunidad de conectar con otras personas transgénero, eso por fin me dio como el conocimiento. Como por fin tuve las palabras en que hablar sobre esa experiencia que antes era algo privado y yo sentí como muy aislado. Pues era en ese momento de conectar con otras personas transgénero. Y en tu caso, ¿cómo fue el proceso? Iniciaste con algún tipo de tratamiento hormonal. ¿Cómo fue ese proceso? Que no es solo mental, sino también físico. Sí, para cada persona es un poco diferente. Y para mí, yo dejo la información medical entre mí y mi doctor. Pero lo que es muy importante saber sobre personas transgénero es que hay mucha discriminación en el cuidado de salud. Pues para personas como yo, personas transgénero, necesitamos hormonas o puede ser que necesitamos cirugías. Y todos doctores y todos institutos medicales, como el American Medical Association, es decir, la Asociación Medical de los Estados Unidos, todos dicen que esa salud medical es necesaria, que no es solamente cosmética, es necesaria para la salud fundamental. Pero muchas personas transgénero todavía sufren de la discriminación cuando van al doctor. Por ejemplo, para mí, yo muchas veces, yo no voy al doctor cuando estoy enfermo porque yo tengo tanto miedo que el doctor no me va a entender. Y eso no es que voy al doctor por algo de ser transgénero. Es solamente que voy al doctor porque tengo el flu o algo así. Pero tengo tanto miedo de que el doctor no me va a atender que entonces yo no voy al médico. Y eso es muy común para personas transgénero, que tenemos que tener esa preocupación sobre la discriminación. Y por eso necesitamos una ley federal contra la discriminación. Muchas personas se sorprenden en aprender que no hay ninguna protección para personas transgénero. Personas como yo podemos ser rechazados de nuestros apartamentos, podemos ser despedidos del trabajo solamente por ser transgénero. Y eso es una tragedia. Rodrigo, tú hablabas del apoyo que tuviste por parte de tu familia, de tu madre, la congresista Iliana Ross. Le tiene la importancia para este proceso que fue el tener el apoyo de tu familia. Coméntanos un poco cómo fue esto, porque tu caso no es el caso de muchos. Muchas personas sí se sienten rechazadas por la familia una vez anuncian que no se sienten cómodos en el cuerpo que les tocó nacer. Exactamente. Muchas personas no tienen la felicidad de tener esa aceptación de la familia como yo tenía la oportunidad. Bueno, para mi familia era un shock. No voy a decir mentira. Cuando ellos aprendieron por la primera vez que yo era transgénero, tenía muchas, muchas preguntas. Y era un proceso a llegar a ese lugar de aceptación. Por mucho tiempo ellos no sabían qué era esa cosa transgénero, porque es algo nuevo para muchas de nuestra comunidad, especialmente para muchas familias hispanas. Es algo nuevo. Pero gracias a Dios, mis padres nunca me dejaron de amar. Dijeron, para nosotros, la familia es familia. Punto final. Y ese valor de tener amor para tus hijos no cambia en alguien ser transgénero. Pues para mi familia era un proceso, tomó mucho tiempo, pero últimamente dijeron que el amor y la aceptación es lo más importante en el mundo. Yo creo que eso es verdad para muchas familias hispanas. Y por eso queremos introducir a personas transgénero a más familias hispanas, para que podamos ayudar a más familias, para que nadie tiene que sufrir en silencio, en vez que más y más familias pueden ver que la aceptación es lo más importante para nuestros hijos. Pues Rodrigo, hey, le tienen, hijo de la congresista republicana Eliana Roslet, le tienen muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN24 y hablar un poco de su experiencia en esta transformación. Un buen día para usted en Miami. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Les cuento un poquito. Aquí lo que ocurre es que no es una enfermedad el ser transgénero, no es una desviación, no es algo que ocurra por un trauma, sino que es una condición con la que un niño o una niña nace. Y justamente como decías antes, esta sensación es de nacer en un cuerpo equivocado. Entonces, además tenemos que pensar, todo niño para tener un óptimo desarrollo de su emoción, de su personalidad, necesita el cariño y la protección de sus padres o de sus figuras de apego. Entonces, ¿qué ocurre además en un niño? Que nazco con una condición en la cual no me siento cómodo con mi cuerpo. Que cuando soy pequeño, cuando soy pequeña, no logro identificarlo y por lo tanto no logro decir qué es lo que me incomoda, qué es lo que me molesta. Y cuando mis padres logran notar esas señales, no me apoyan y me castigan. Entonces, ahí está la base que lo más importante es partir por conocer a nuestras hijas, conocer a nuestros hijos y apoyarlos en este proceso cuando realmente nos damos cuenta que va hacia allá el tema. Doctora, hay quizás un momento en el que uno cuando empieza a leer con el caso de la hija de Brad Pitt, de Angelina Jolie, de Shiloh, que tiene apenas 11 años. La hija de la cantante venezolana Karina, que también con 11 años decide la familia apoyarla en este inicio de la transición. Uno se pregunta, ¿realmente un niño a esas edades es consciente de lo que está haciendo? ¿Es consciente de que está iniciando una transformación? De lo que sí es consciente el niño, más de decir, mira cómo esto cambia, lo que afecta, es tremendamente consciente de la incomodidad que siempre ha tenido. A mí me ha tocado atender a niños muy pequeños, de 3, 4, 5 años, que sufren tremendamente porque, por ejemplo, son niños y lo único que quieren es jugar con muñecas o con ositos y no los dejan. O al contrario, niñas que quieren jugar a Spiderman, que quieren jugar a los autitos y no se los permiten. Por lo tanto, ¿qué termina ocurriendo en el desarrollo de estos niños? Juegan escondidos, juegan atemorizados porque saben que los van a retar. Entonces, por un lado, no solo está el error de no apoyarlos, sino que muchas veces como sociedad cometemos el error que tenemos muy separado a las cosas que cada niño puede jugar. El decir, una niñita no puede jugar a los autos o no puede jugar a la pelota, lo tiene prohibido, o un niño no puede jugar a las muñecas. Si les diviéramos un poquitito más de libertad, para los niños que son transgéneros también sería un poquito más fácil este proceso. Pero es labor de los padres llevarlos a un instituto, llevarlos a especialistas, donde se haga una evaluación multidisciplinaria y desde ahí, como padres, terminamos de guiar a nuestro hijo en el proceso. Porque el niño sabe lo que siente, pero los padres sabemos qué es lo mejor para ellos y cómo guiarlos. Doctora, la recomendación a los padres, porque yo creo que ahí muchos de nosotros a lo mejor podemos ver algún tipo de comportamiento extraño y tratamos de adjudicárselo a otras situaciones, porque cuesta como padre aceptar que este tipo de hecho le esté ocurriendo a un hijo. ¿Cuál es la recomendación que da usted como doctora quizás a una madre, a un padre que nos está viendo y que comienza a pensar, oye, quizás mi hijo pueda estar sintiendo esa incomodidad con su cuerpo? Bueno, primero es muy importante que tengamos la cercanía de saber cuáles son los gustos de nuestros hijos. No tenerle miedo a un niño que quiere jugar con cosas más femeninas o a una niña al revés. La realidad es que los niños deberían jugar todos con todos los juguetes al igual que los colores. Los colores no deberían tener sexo para vestirse, pero tenemos que tener la certeza que si bien para nosotros como padres puede ser difícil, puede ser doloroso, nos cambia por completo la expectativa que tenemos de nuestro hijo, entender que un niño lo está pasando aún peor. Entonces el foco es atenderlo, es llevarlo especialista y si se define realmente que es un niño o una niña transgénero, darle todo el apoyo, que lo más probable es que la sociedad va a costar que le dé, porque en gran cantidad de países todavía no está regulada una ley de género. Por lo tanto es importante que como padres partamos los apoyando y acompañando en todo este proceso. Pues doctora Maribel Corcuera, psicóloga juvenil e infantil, experta en parentología, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy desde Santiago de Chile. Un buen día para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.